La primera memoria que tengo de mí mismo, que es como hace 3 años, es de mí mismo dibujando. Y siempre dibujé, siempre. Yo crecí en un momento de la historia de Colombia muy complicado. Desde chiquito siempre me gustó mucho leer y oír historias y toda esta cosa como medio narrativa. Y a veces trato de interés o como dentro de mis cuadros. Por otro lado, lo que trato de hacer generalmente es crear imágenes que sean surreales, que saquen a la gente como de su condición habitual. Cómo crear imágenes que en la mente de la persona que las observa, como que producen como la sensación de que hay una historia atrás. Pero sí, el hecho de dibujar, como que hay una cosa que pasa como en el paso como de la mente, los ojos y la mano. Como que para mí funciona como una forma de entender el mundo y de entender aquel problema que me estoy planteando. Y luego. Y luego. Y luego. Gracias por ver el video.